Yo compro local, es una campaña diseñada por la Cámara de Comercio de Cartago con el apoyo de los empresarios y comerciantes, con la cual se busca incentivar las compras de fin de año en el comercio local de Cartago y los municipios del norte del Valle. De acuerdo con la directora de competitividad de la Cámara de Comercio, aún quedan pocos cupos para los empresarios interesados en vincularse a la campaña, que consiste en la entrega de incentivos a quienes realicen sus compras en Cartago entre el 1 de noviembre y el 15 de diciembre. Hemos avanzado fuertemente con la vinculación de los empresarios al programa Yo compro local, al día de hoy ya tenemos 285 empresarios vinculados, vamos a cerrar en 300, nos quedan 15 cupos. Los compradores tendrán la oportunidad de ganarse varios premios, entre ellos una motocicleta a cero kilómetros. El objetivo de este programa es incentivar que la gente compre en nuestros municipios del norte del Valle, porque acá lo tenemos todo. No es necesario irse a una capital, no es necesario irse a otras ciudades para comprar lo que necesitamos. Y adicional a eso, los comerciantes van a rifar una moto vivo y cero kilómetros. No solamente va a ser esa rifa, vamos a tener rifas de bonos para consumir en los municipios, vamos a tener premios de los patrocinadores. Esta campaña se va a dar entre el 1 de noviembre y el 15 de diciembre. Reactivar el comercio de la región y contribuir a que los empresarios se sostengan en sus negocios es el objetivo de la campaña. Para que ustedes puedan darle ese valor agregado a su cliente, entregarle una boleta para que participe en estas rifas y así incentivar que todos como comunidad nos apoyemos en la reactivación económica.